Música Vas alabrando la tierra, el tapa y destapa Hay veces que entierra, aquello que no le gusta Se cortes parejos, es hombre de sierra Hombre aeropuerta de siempre, del día el sol le tapa Y por las noches no se serena Música Sereno no es el que cae, sereno se porta, el tiene paciencia Para aliviar los caballos, se ocupa de tiempo cuando no coopera Cooperen o no cooperen, los hago a mi modo, pues soy el que ordena Música El que no da mucha lata, el noble objeto se lo he manejado Es el caballo de acero, varios lo conocen, sé que han comentado Aunque hay unos conocidos, que no los he oído hacer comentarios Música Ay que bonito es el rancho, mas cuando lo atiendes Y estas al pendiente Porque nomas te descuidas Brota la maleza Y despues te arrepientes Hago canales represas También manantiales Con mucha certeza Música Música Como les dije, no sé Conozco el buen apoyo Que me dan por logros Garantizados Socio y brazo efectivo También soy de ley Y al rato los meros Música 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 Música